Quiero agradecer al Presidente de la República, al Presidente Duque, que hace 1.325 días me designó Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, la más importante y honrosa designación de mi carrera profesional y por supuesto el orgullo más grande también para mi familia, a los 33 años estar al frente de una cartera tan importante. Transcurrido más de tres años y medio hemos tenido que sobrellevar, que sobreaguar muchísimos desafíos. Y aunque todavía tenemos cosas por hacer, lo cierto es que los logros de este país durante los últimos tres años y medio en términos de agua potable, saneamiento básico y vivienda son a todas luces incontestables. Colombia es uno de los países del mundo donde más personas compran casa. Cada dos minutos y medio un compatriota cumple el sueño de ser propietario de manera ininterrumpida. Fuimos escogidos por Naciones Unidas como los campeones mundial, el país número uno en comercialización de vivienda social. El año pasado, los líderes indiscutibles del hemisferio con una particularidad y es que este resultado no se da de manera vegetativa, es inducido por una política de gobierno. Una política de gobierno que es claramente progresiva. Una política de gobierno que está focalizada en tres grupos poblacionales. El 80% de los subsidios van a personas que ganan menos de dos salarios mínimos. El 42% de los subsidios van para colombianos menores de 30 años y el 60% de los subsidios van a mujeres. Es decir, hemos convertido la política de vivienda no solamente en un gran dinamizador del sector edificador y de nuestra economía y de nuestro PIB, sino también en un poderoso instrumento de justicia social. Lo propio ocurre con el agua potable y el saneamiento básico. Cada 45 segundos un colombiano accede a agua potable por primera vez. Lo cual nos ha permitido que más de la mitad de los compatriotas que no tenían agua, hoy la tengan. Por supuesto que nos queda un camino para recorrer, pero el resultado es impresionante. Y es producto, a su vez, del liderazgo del presidente Duque y del trabajo en equipo. Trabajo en equipo en el cual quiero agradecer a los alcaldes y a los gobernadores que justamente se sumaron a estos propósitos. Al Congreso de la República que sacó adelante la nueva ley de vivienda y que nos otorgó el presupuesto más grande que haya tenido en la historia el agua y la vivienda. Quiero agradecer de igual forma a los compañeros de gobierno que siempre nos apoyaron, que siempre nos impulsaron. A los más de mil colaboradores del Ministerio de Vivienda que han dado la estramilla para lograr estos resultados impresionantes. Y también a los miembros del sector privado, a las empresas, a los gremios, a los productores de cemento, a los productores de acero, a los transportadores, a las constructoras, a los bancos, a las empresas prestadoras de servicios de acero, a las empresas prestadoras de agua potable. A todos, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Nos retiramos, Natalí y yo, para hacer frente a tal vez el más importante de nuestros retos como familia. Estamos esperando a nuestro primer bebé, José Gabriel. Ahora me dedicaré a algunas actividades académicas, a otros retos profesionales, pero fundamentalmente al más importante de los cargos, que es cambiar pañales. Vamos a estar recibiendo a nuestro primer bebé, a nuestro primer hijo. En eso estaremos enfocados los próximos meses. A todos, muchas, 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 muchas gracias. Y nuevamente al Presidente de la República por darnos esta gran oportunidad de trabajar por los colombianos. Gracias. 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 Gracias.